Bueno, la visión de prácticamente casi dos tercios del Senado, de la inconstitucionalidad del DNU, obviamente porque modifica más de 80 leyes, deroga, perdón, más de 80 leyes, modifica más de 300 leyes, aparte de eso, modifica códigos de fondo, y obviamente que basado en este DNU se van tomando algunas medidas que entendemos que nosotros están perjudicando a las provincias y a la economía argentina. Entonces, nosotros les pedimos que envíen el proyecto, los 15 títulos por leyes, para poder discutirlo en donde corresponda. La parte que corresponde al Senado, discutiremos en el Senado, y la parte que corresponde a diputados, se discutirán diputados, pero que envíen al Congreso los proyectos de leyes que pretende el Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí, bueno, que veamos qué visión tiene cada fuerza política sobre todos estos temas, como ser, por ejemplo, las empresas públicas, el tema de la privatización del sistema energético, el sistema de la planta nuclear argentina, ¿verdad? Todas esas cosas queremos discutirlo de cara al pueblo argentino, aparte trabajando en las comisiones y que cada fuerza política diga qué va a hacer con cada uno de estos puntos. O sea, que nosotros estamos queriendo dar tratamiento, no queremos... Lamento lo que está haciendo el Presidente, que está mandando este tipo de mensajes, donde un poquito más hay pie de linchamiento de aquellos que... O sea, con la Vicepresidenta, ¿verdad? Obviamente. Bueno, ayer le dijeron que la querían linchar porque cumplió con su obligación de llamar a sesión, no tenía otra alternativa, porque aparte ya el cuerpo votó las sesiones ordinarias para miércoles y jueves. Así que ya no tenía alternativa. Entonces no pueden echarle la culpa diciendo, y no sé, parece que hasta le echaron ya de la reunión de gabinete, lamentable eso. ¿Verdad? Porque así se trabaja en la democracia. O sea, no descargar todo sobre la Vicepresidenta, que obviamente estaba obligada a hacerlo, y que no tenía forma porque hubo primero un pedido por 5 firmas, después por 32, después por 33, después 9 senadores de su propio espacio que le pidieron el tratamiento. Entonces, ¿cómo hace la Vicepresidenta para negar eso? ¿Qué va a hacer? ¿Va a cerrar el Congreso? No puede hacerlo, ¿verdad? Así que bueno, pedimos que haya racionalidad. Acá no hay ningún tipo de festejo, porque queremos que realmente se... Como dijo el Senador Blanco, por la Unión Cívica Rical, se perdieron 100 preciosos días porque hubiésemos estado trabajando y tratando si es que se hacía por cada una de estas leyes, como la ley UNIO también pretende, bueno, que mande como corresponde por la especialidad que reclama cada tratamiento de ley.